El ayuntamiento que se negó a incrementar esos planes de empleo y que dijo que iba a aportar entre ambos planes 750.000 euros para facilitar material y para facilitar los utensilios y necesidades instrumentales de estos desempleados, resulta que a día de hoy solo ha licitado 384.368,77, como así figura en todos los procesos que han salido y que también tenemos que decir a día de hoy no han sido finalizados. Gracias por ver el video.